Muchas gracias, Fernando. Y en mi casi inexistente, por imposibilidad, capítulo de agradecimiento es a ti, Fernando, a quien doy las gracias, puesto que a la organización en donde me encuentro no le puedo agradecer que cuente conmigo. Pero quizá los asistentes al Congreso podrían agradecerme el que no hubiese contado conmigo, pero me habría encontrado también con quienes me hubiesen tachado de capital araña por embarcar a gente en el barco y luego no irme junto con ellos. De modo que a quien, sin embargo, sí que debo dar las gracias es a todos aquellos que me han felicitado por ocupar desde hace cuatro días la posición de decano en la Facultad de Derecho. Y al tiempo que les agradezco esas felicitaciones, subrayo que esa posición es una posición de servicio y que estoy en esa posición al servicio de quienes me felicitan, al servicio de todos. Y avanzo rápidamente para que pueda yo contribuir a que acabemos en tiempo. Quizá luego, dado que hemos empezado en esta mesa, al tiempo que somos cumplidores, hemos empezado con retraso, si el moderador quiere podemos atender alguna pregunta y hacer algo de debate y quienes estén online y tengan que marcharse, pues se marchen. Bien, dicho esto, el tema que yo he escogido, la transparencia sobre la implicación de los inversores institucionales en la compañía dentro del contexto de un gobierno corporativo más sostenible. Como bien indicaba antes Javier, el gobierno corporativo inicialmente y sus textos se dirigían al Consejo. No tenemos en España un stewardship code que tampoco tuvo mucho éxito como en Reino Unido. Y este tema lo traigo a colación porque cuando configuraba el tema del Congreso, sostenibilidad y reputación, sin embargo, sí que afecta al deber de transparencia de uno de los grandes actores del gobierno corporativo, que son los accionistas y de entre ellos los de especial volumen y entidad, importancia, si se quiere incluso cualitativa, están los inversores institucionales. Y de ellos a veces se ha criticado el que no sean muy activos porque enriquece el que haya distintas opiniones, sean complementarias, sean opuestas dentro del gobierno de la compañía. El activismo accionarial es todo un tema. En Estados Unidos se pidió a las entidades aseguradoras que depositaban grandes fondos en forma de acciones o suscribiendo acciones en las compañías que participaran, que enriqueciesen el gobierno de la compañía. No lo hacían inicialmente. Europa tiene una configuración del accionariado distinta de Estados Unidos y el activismo accionarial es un tema que nos empieza a preocupar recientemente. Y la Unión Europea, con la directiva 2017 barra 828, no sé si está poniendo el parche antes de que tengamos la herida, puesto que está potenciando el activismo accionarial, cuando no es tanta la importancia que tienen nuestro mercado los fondos de inversión, los inversores institucionales, pero bien. Y, en cualquier caso, lo que sí que está haciendo es algo que es muy interesante, que es animar a la transparencia, se sea activo o no se sea activo, animar a la transparencia por lo que se refiere a la implicación a largo plazo en una compañía. Los fondos de inversión invierten una media de tres meses a seis meses en las compañías y es bueno saber que sean transparentes, es bueno saber si antes de que se pongan a hablar en los consejos, perdón, en los consejos pueden hablar en la medida en que pueden nombrar algún consejero fruto del accionariado que ellos tengan. Y, por lo tanto, antes de hablar en los consejos y, fundamentalmente, en las juntas, y también antes de crear con lobby, en el mejor sentido de la palabra, y en los medios de comunicación, pues, opiniones respecto a lo que es bueno para una compañía, pues, es bueno, antes de que todas estas cosas sucedan o, mientras que suceden, que nos digan, que sean transparentes, cuánto tiempo quieren estar, de qué modo van a estar en la compañía. Perdón que no había pasado la pantalla donde se citaba esta directiva. Bien, esta directiva se ha traspuesto al ordenamiento jurídico español con dos reales decretos leyes, un real decreto ley y un real decreto, el 3 barra 2020, de 4 de febrero, y el 738 barra 2020, de 4 de agosto, que lo que modifican es nuestra normativa ya vigente, las normas ya promulgadas sobre planes y fondos de pensiones y sobre entidades aseguradoras y reaseguradoras. Se intenta romper con la apatía racional los accionistas. Hay veces que dicen, yo no voy a poder hacer aquí nada, pues, ¿para qué intervengo? Adopto más bien la posición de titular de derechos económicos, de inversor, que de titular de derechos políticos y no participo. Y, sin embargo, se quiere que participen y, además, que se signifiquen sobre si van a estar a largo plazo o no. Y no solo por las consecuencias económicas que puedan tener la compañía. Piden, se habla a veces de fondos vampiro, piden dividendos y, tras haber chupado la sangre, se marchan. Pues, habernoslo dicho antes, para que te acompañásemos o no con nuestros votos en la Junta, si lo que ibas a hacer era sacarnos la sangre. Pero no solo por eso, sino porque, ¿cómo va la compañía a desarrollar una estrategia sostenible a largo plazo si me están pidiendo resultados económicos a corto plazo? Y se está descubriendo, valorando, que la sostenibilidad, que es este término que ha sustituido a la responsabilidad social corporativa, la sostenibilidad es positiva para la propia compañía, sostenibilidad económica, por supuesto, en primer lugar. Y aquí no se sentiría defraudado Milton Friedman cuando decía que la principal responsabilidad social corporativa era ganar dinero. Bien, pues, la sostenibilidad económica, la sostenibilidad medioambiental, social. Bien, decía antes que el activismo accionarial es poco significativo en Europa, pero, bueno, pues ya veremos qué es lo que sucede. Poco significativo en España y dentro del proyecto de investigación que hemos cerrado y que este Congreso es uno de sus frutos, la Cátedra de Derecho de los Mercados Financieros, junto con Emisores Españoles, que es una de las entidades colaboradoras de este Congreso, realizó una encuesta entre las sociedades cotizadas y al preguntarles sobre si consideraban que había mucho activismo accionarial en las sociedades cotizadas españolas, cuando respondían sobre el conjunto de las sociedades, un 64% de ellas decía que no, que no había. Y cuando se les preguntaba si era significativa en su accionariado, pues, en la estructura de su accionariado, aquellos accionistas que son activos, un 85% de ellos decían que no. Cuando se les pregunta sobre lo que hacen, aunque no sean muchos, y aunque no sean en España, en otros países, los accionistas activistas, sea propiciar fusiones, sea exigir la venta o transmisión de una unidad no rentable de la compañía, si esto suele ayudar a la consecución del interés social, respondían que en un 64% de las encuestadas que no, que consideraban que no contribuían. Bien, estamos en este primero de los seis epígrafes de mi exposición y lo enuncio así para que cuando tenga que dar un tijeretazo sepan cuántos epígrafes nos hemos quedado sin ver y ya aparecerán en la publicación por cierto en este Congreso, en este primer epígrafo estamos hablando del fundamento de la exigencia de este deber de transparencia. Y el primero ha sido el activismo accionarial. Lo segundo es que el concepto de interés social ha ido evolucionando y ha englobado dentro de sí la sostenibilidad, a la cual me refería antes. Y subrayo aquí en rojo la redacción de la última versión de nuestro Código de Buen Gobierno, donde aparece este concepto de interés social que engloba la sostenibilidad. Esta es… perdón, he pasado en mi ordenador las transparencias, pero no en la presentación que están viendo ustedes. Y esta transparencia que tenemos ahora mismo, o esta pantalla, creo que es la más importante de mi exposición. Marca España, junto con Forética, en un informe que publicaron en 2015, mostraba cómo la responsabilidad social corporativa, que había empezado siendo la fenicienta, la menos importante de las preocupaciones del Consejo de Administración, hay un momento en que se convierte en una profecía cumplida. Si yo, sociedad, me preocupo por mi entorno, por el medio ambiente, resulta que los consumidores, aunque sean más caros mis productos y mis servicios, van a acudir a mí antes que a otras compañías que no se preocupan por los hoy día llamados factores ESG o ASG. Y todavía más interesante, no solo los consumidores y los usuarios, sino que también los inversores van a invertir más en mí porque soy percibido como una inversión más limpia. Atravesó la crisis incluso este gráfico, los años 2008 a 2014, y terminamos aquel periodo duro viendo que esta preocupación da lugar a que tanto consumidores como inversores acudan más a mí. Esto sucede con los propios países en su conjunto, ahí está en rojo España en una posición destacada. Y el Código Unificado de Buen Gobierno en 2006, sin embargo, no se preocupaba especialmente de la responsabilidad social corporativa. Hay un informe de la Comisión, un libro verde de la Comisión Europea de 2001, dando un paso hacia atrás en el tiempo, en el que se hablaba de integración voluntaria de este tipo de cuestiones. Si damos un paso de diez años adelante en el tiempo, en 2011 se habla ya no de integración voluntaria, sino de responsabilidad de ocuparse de, y tiene gracia, he destacado ahí, como mínimo, y una larguísima retahila de cuestiones donde están las prácticas de trabajo-empleo, los derechos humanos, las cuestiones medioambientales, la lucha contra el fraude, etc. En este punto a mí me alegra que se anime a que se hable de este tipo de cuestiones en las compañías, que luego lo veremos como los inversores institucionales también tienen que mostrar con su transparencia hasta qué punto ellos están implicados en este tipo de cuestiones, pero me parece que tras el gráfico que he mostrado antes, que los legisladores digan como mínimo y nos exijan tanto, y que luego hayamos visto que en nuestro Código de Comercio, al hablar de las cuentas consolidadas en los artículos 44 y 49, se nos pidan tantísimos detalles en la información sobre este tipo de cuestiones, si ya lo estábamos haciendo, si ya el mercado de consumidores y sus usuarios y si ya el mercado de los inversores nos estaban premiando por hacer esto voluntariamente, no necesitamos que reguléis tanto o al menos paraos aquí, sería al menos mi opinión. Y, sin embargo, aquí tenemos como, al tiempo que, esto me parece interesante, positivo, el Código de Buen Gobierno va incluyendo la responsabilidad social corporativa en su versión de 2015, como no lo hacía la de 2006, sin embargo, la ley 11 barra 2018 da lugar a la introducción de estos dos artículos que he mencionado, 44 y 49, en el Código de Comercio, y creo que quizá deberíamos dejar que fuesen los propios particulares los que decidiesen, dado que ya están las coordenadas establecidas por los legisladores, cuanto más es lo que van a informar, cuanto más es lo que se van a implicar en este tipo de cuestiones. Puesto que traigo aquí a colación un informe de la NASA, una noticia de Business Insider, hablando sobre distintos tipos de evidencias, gusta mucho la palabra evidencia, sobre, por ejemplo, una de las cuestiones que se nos pide en el artículo 49 que informemos, que es cambio climático. Pues este informe de la NASA contradice lo que se dicen por otras voces, igualmente respetables, pues en este informe de la NASA se muestra que cuando se hablaba de calentamiento global, ese término ha sido sustituido por cambio climático, este informe de la NASA nos muestra que el hielo de la Antártida es más aumentado durante los años en los que se hablaba de cambio climático, ha aumentado y no ha disminuido. Entonces, dejemos que sean los particulares que ya habían sido bien puestos en pista por el legislador, los que, conforme a lo que vemos en este gráfico, sean los que se esfuercen por consumir quizá un poco más caro o, perdón, producir un poco más caro porque los consumidores lo van a comprar o prestar servicios un poco más caros porque quizá, o sin quizá, porque los consumidores van a acudir a esos servicios. Bien, hay distintos tipos de inversores institucionales, que son los que tienen que ser transparentes a la hora de darnos información sobre si se implican o no a largo plazo las compañías y paso de largo por los distintos tipos de inversores institucionales para, sin embargo, ver qué es lo que se les ha pedido y de qué modo se les ha pedido que sean transparentes. Se ha centrado la directiva y la normativa española que antes comentaba modificada al transponer la directiva en aquellos inversores institucionales respecto de los cuales se considera que el largo plazo también es beneficioso para ellos, aquellos cuyos pasivos son a largo plazo y sus activos también deben ser a largo plazo. Los planes y fondos de pensiones reciben unas inversiones, son sus pasivos, puesto que tienen que devolverlas, que son a largo plazo. Se están pensando, y las entidades aseguradoras y reaseguradoras de vida, se están pensando en décadas, la vida de quien va a recibir la pensión o de quien está asegurando su vida. Entonces, si sus pasivos son a largo plazo, sus activos también pueden depositarse en aquellas entidades en las que invierten a largo plazo. Estos son los sujetos a los que se ha dirigido la directiva y nuestra normativa española en la que se ha transpuesto. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Tienen que desarrollar una política de inversión, que publicar, tienen que tener una estrategia de inversión y decirnos si es a largo plazo o no, conforme al principio con Player Explain, y sus acuerdos con los gestores también tienen que decirnos si gestores y fondos están pensando en el largo plazo. Ya les juzgaremos desde el mercado a la hora de invertir o no, como partícipes en esos fondos, o a la hora o no de suscribir o de vincularnos a esas entidades aseguradas y reaseguradoras. Y esa política de implicación tienen que publicarla en sus webs y tienen que informarnos sobre ella. Hay distintas voces que dicen que no vamos a conseguir con esto que se impliquen a largo plazo estos accionistas, estos inversores. Y yo pongo aquí estos 11 puntos de la normativa en los cuales se establecen medidas para ver cómo se implican o no a largo plazo, si cambian o no en su actitud estos inversores institucionales. Yo creo que estas 11 medidas, que no puedo ver con detalle, sí que pueden animar a que se produzca esto. Cito aquí a Luca Enrique, es un profesor de la Universidad de Oxford, que en un artículo suyo habla de que en las tres últimas décadas sí que está incrementándose la implicación a largo plazo. ¿Y por qué? Porque juegan, y agradezco al moderador que me diga que termine mi exposición en breve, estamos jugando con lo que ellos habían jugado con las compañías en las que invertían, con su lobismo bien intencionado, afectaban a la reputación de aquellos en los que invertían. Y ahora, al exigirles los legisladores que sean ellas transparentes, estamos poniendo en brete su reputación. Y paso de largo sin más, sobre dos aspectos que no puedo desarrollar, que es quiénes son los acreedores de este deber de transparencia, todos en general, y específico hay algunos que no detallo, y luego que se puede, aunque el legislador no ha establecido infracciones y sanciones, se puede exigir responsabilidad cuando se incumple este deber de transparencia, no cuando se incumple la implicación a largo plazo, puesto que esta no se exige, pero cuando se incumple el deber de transparencia sobre si comply or explain, si te implicas o no a largo plazo. Esto es todo, y muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.